¿Cómo les va amigos del Fernan? Pues aquí miren, andamos ya trabajando. Ahora nos tocó venir a una conferencia de prensa de una obra de teatro aquí en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México. Y pues vamos a ver cómo está por acá. Les vamos a dar los pormenores de dicho evento. José Eduardo de la Vez y Miguel Gurra y el señor Manuel González de Gil. Bienvenidos. Gracias. 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 Y eso estoy yo también muy contento y muy agradecido con los productores, con Manuel que nos ha mostrado, que nos ha mostrado una forma de aprender un texto así, de una manera mucho más sencilla que la verdad yo lo sabía y por eso, muchas gracias Manu, y les doy la palabra para que les cuente qué es lo que está pasando. Gracias. No, 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 no todas, no, no, no cuentes y nada lo está pasando. Pero yo jamás juzgaría a mi personaje, diría que mi personaje es un aprovechado, yo siempre como autor voy a justificar a mi personaje porque así funcionan los seres humanos y no pensamos que estamos haciendo las cosas mal, al contrario, creo que mi personaje es un tipo que está en una búsqueda, que es una búsqueda muy auténtica, resolviendo de sus posibilidades y yo creo que todos los personajes en el fondo tienen alguna esencia desde tu punto de vista con respecto a una situación, pero siempre intento yo de alejarme de los personajes y que no partan de mi esencia, sino crear una energía diferente y darle vida a esa nueva energía que encontré en mí. Y mi segunda pregunta es para pasar una vez, sabemos que el 23 de octubre se estrena esta después de escena, probablemente lo mejor tu papá pueda venir al estreno, de hecho lo vimos, que ya están con que retomando, nos cuiden, no sé si puedo venir a verte. Bueno, perdón, nada más quiero aclarar una cosa, tenemos dos elencos, entonces tenemos dos estrenos. El primer estreno es el día 23, que estrena Leonardo y Miguel, y luego estrenamos el viernes de la siguiente semana. Nos vamos a esperar a Eugenio, por lo menos. Bueno, oigo, oigo, hasta que se recupere el 100% estrenamos. Sí, 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 realmente, nosotros vamos a esperar a Eugenio, no se preocupe. Bueno, no, este, no, no creo que pueda ahorita viajar, va a tardar un poco más, pero esperemos que pronto pueda venir. Bueno, sabemos que ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Bueno, sabes más tú que ellos, no, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Algo, tenemos una pregunta. Sí, bueno, de Morita Digital, para José Eduardo de Reyes, ¿cómo fue esta adaptación de tu personaje, sabiendo que tú eres todo lo contrario a lo que vamos a ver en escena? Pues tampoco así como que todo, todo lo contrario, tampoco, soy bastante tímido, bastante penoso. Claro, le hiciste lo que gana, ¿eh? No, que no lo creas, en mi vida privada sí, pero pues fue ir construyendo el personaje con ayuda de Manuel, nuestro director, y también de Nones, fue ir leyendo e intentiéndolo y disfrutándolo, ¿no? Gozándolo. Y hay muchas cosas que sí pueden llegar a tener lado de lado, sí, pues sí, lado de lado, lado del otro lado. Pero, pues sí, fue ir encontrándole, ¿no? Poco a poco. Y seguimos encontrándole, cada día llamamos a hacer más cosas. ¿Vamos? Bueno, ya no, pero día en día seguimos encontrando más cositas. Oye, José, vienes a protagonizar una exitosa serie, la de mi guío. ¿Cómo te ves después de la clase? ¿Qué más viene para ti? Pues, está por estrenarse dos películas que acabo de hacer, pero la verdad no tengo fechas. Y, pues vienen más proyectos, pero ya sabes que muchas veces no se puede hablar todavía. Pero bueno, ahorita estamos enfocados en la clase, y vamos a estar al 100% en este proyecto ahorita, y... Y no nos distraigan porque, como si el disco duro está, está caliente. Sí, 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 todavía estáis viendo. Tenemos otra pregunta. Pues ahí tienen, amigos, eso fue lo que pasó ahorita en la conferencia de prensa de esta obra de teatro. La verdad es que se ve que va a estar muy buena. Se ve que va a estar divertida. El estreno es viernes 21, y con un elenco, y al siguiente viernes es otro estreno con el otro elenco. Son dos elencos. Pues esperemos que les haya gustado el video. Aquí seguimos. Saludos.